La vida sigue a pesar de las encuestas funestas Camino con mis deudas a cuestas ¿Dónde estás? Amor, contesta Protesta mi corazón pues no está en él la respuesta Apesta, el mundo da náuseas honestas Porque el capitalista no ha aprendido a restar Y me molesta, pues cómo no me va a molestar Casi cambié mis ideales por los del bienestar No nos cabe en la cabeza que puedas ir a la cárcel por hacer canciones Tiene que haber herramientas de amonestación que no sean tan drásticas La roja directa, no puede haber amarilla Le han sacado la roja directa a nuestro hermano Y eso es lo que venimos a decir aquí Es que no nos queremos quedar en casa viéndolas venir Igual hay muchas causas por las que luchar Y hemos elegido esta un poco Porque nos afectan los raperos, ¿no? ¡Libertad! 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 Llegarle a su mujer semejante cobarde No se piola sin querer, eso no es ser humano Al que le pegue a una mujer le cortamos la mano Sabemos que las cárceles son para gente que asesina, que viola, que roba Pero no para alguien que hace unas letras Él es frutero, trabaja en una frutería Es un chaval como cualquiera de nosotros Entonces hay que ser un poco consecuente y que esto no vuelva a pasar Las canciones de Baltonic no están hechas con intención de dañar a nadie Sino por la necesidad de expresar una rabia La necesidad de canalizar una furia Que tiene en el arte, en el rap, la mejor vía de escape Delgada es la línea entre el respeto y el miedo También entre la lucha y el racismo Somos distintos y esa es la mayor igualdad Da igual el color de ojos en todas las lágrimas hay sal Creo en las personas gritando en las plazas No así en su ley ilegal de amenazas Yo soy testigo de la libertad Y acuso con mi beba quienes intentan convenarla ¡Paz! Yo soy mi juez y mi testigo Y si la culpa es mala Será que la he tenido yo Si no me la resbala Y esa es la religión que sigo Mi Dios y mi castigo Mi cuerpo y trozo carne Donde vivo el vulgar hogar del alma humana La cárcel en que naces O un paraíso en paz tan grande como tú lo haces No te conoces Tarde para hacer las paces Tú no oyes voces Ya te han abducido entonces Ella es de bronce Se llama libertad y esconde Detrás del nombre El puto mal del hombre Casi cambié mis ideales por los del bienestar Ya de pequeño tuve una visión Dulce inocencia Vivir con poco Y aún sigo en manos de la providencia Un lobo loco Trataba de cambiar el mundo Contradicciones son síntomas de inteligencia Mirando al cielo Nacen miles de preguntas Y yo en el suelo siento que las hago todas juntas No hay nada cierto Así es normal que te confundas Me dijo un ciego Y tenía razones profundas Si quieres cambiar algo Cambia tú Me dijo paz en el mundo No sin paz, espíritu Ocúpate de tu persona Sé tu propio maestro Cree en ti, hermano Duda del resto Libertad Paz y amor para todos Que seáis felices Ser fuertes Seguiste en la lucha Muchísimas gracias a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seduce a los humanos Vestido de mujer La llaman libertad Otros democracia Vestida de justicia Oculta su falacia Tiene convencida Toda la población Mensajera de la paz A la que llaman religión Pero ella quiere guerra Celebra cada muerte